Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame. Yo les vengo a traer el lanzamiento de catálogo número 14, el cual acá en Perú va a tener una vigencia del 8 de octubre al 29 de octubre. Y como podemos ver en la portada, vamos a tener el relanzamiento de la línea Optifresh. Y bueno, acá han puesto el tema Renuévate, luz, una sonrisa más blanca y una piel rejuvenecida. Vamos a tener Sale, o sea, liquidación en algunos productos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este catálogo número 14. Imagínense, ya faltan 3 catálogos más y se acabó el año. Y bueno, vamos a ver. Tenemos acá primero los nuevos cepillos dentales, en los cuales tienen una tecnología mejorada para un lavado más profundo. Las anteriores versiones de la gama Optifresh, en lo que eran cepillos, tenían una muy buena limpieza intradental para poder limpiar de dos en dos. Estos eran de cerdas muy, digamos, buenas. No eran muy, ¿cómo se diría? Muy fuerte para nuestros dientes o encías. O sea, que no, eran suaves también. Tenemos tanto, ahora bueno, dices de cerdas multiángulos y de cerdas suaves, dependiendo si eres de dientes sensibles. Y este es de una dureza media en el tono azul y en el que es medio turquesa, es de cerdas suaves para dientes sensibles. Para limpieza de dientes, encías, mejillas y lenguas, mango ergonómico con goma antideslizante para un control total. Y te recomendamos cepillarte los dientes al menos dos veces al día por uno a tres minutos. Eso es bastante siempre bueno recordar. Y acá tenemos una prueba que el 96% está de acuerdo que usando el cepillo verde o azul, los dientes, la lengua, encías y mejillas se sienten profundamente limpios durante el día. Desde el día uno, mejor dicho. Entonces sí tiene, y bueno, bueno, tiene muy buenos resultados. Y va a estar a 7 soles 90 precio catálogo, pero si compras un producto, un producto del catálogo, digo, perdón, dicho, de las nuevas pastas dentales de la página 49, te va a salir a 4 soles 90. El detalle es que acá no especifican, claro, sí, sobre ello va a tener un descuento adicional. Entonces, hay que, bueno, eso ya lo vamos a saber cuando pasemos pedido. Y acá también nos dice una prueba en el caso del cepillo dental de dientes de cerdas suaves, que el 81% usando el cepillo, también las mejillas se sienten más sanas. Ah, se sienten más sanas. Bueno, obviamente supongo que será para que no te raspe o te sangren las encías, sino todo lo contrario. Ahora, vamos a tener esta gama Optifresh, que bueno, que yo sepa, se lanza la primera vez en el año 2009 o 10. Les voy a hacer una reseña especial cuando tenga ya los productos. Y acá podemos ver que es una línea unisex. Y vamos a tener una fórmula mejorada. Recordar que ninguna de nuestras pastas dentales tenía triclosan. Pero vamos a ir viendo qué es lo nuevo que va a tener. Tecnología Protect Child, formulada por expertos con ingredientes que ayudan a brindar una protección bucal completa, hidratante, contiene humectantes que equilibran la humedad de la boca y mejillas, defendiéndolas de la saquedad y de las bacterias. Limpia dientes y encías con partículas pulidoras que eliminan las manchas, placas o lo que ayuda a proteger también contra las caries y refresca. Tecnología Cooling, que brinda una sensación de frescura duradera y combate el mal aliento. Lo que me gusta siempre de estas pastas dentales de Optifresh que no son abrasivas, no se siente como si te hubieras puesto como un picante. Antes de yo usar estas pastas y usar las pastas normales siempre picaban y picaban bastante. Pero desde que uso los de Optifresh nunca he sentido ya esa sensación de picor así fuerte. Va a tener ahora, bueno, siempre han tenido fluoruro que fortalece el esmalte de los dientes para proteger de las caries, bacterias y los ácidos y a la vez ayuda a evitar el desarrollo de placa y sarro. Yo sí entiendo de que hay personas que me preguntaban bastante si las pastas dentales de Optifresh tenían fluor y la concentración de estas pastas son del 0.1%. Es una cantidad baja y obviamente ha sido regulada por la Unión Europea. Ya que el fluoruro es el único, eso lo dijo una licenciada en uno de los talleres, que es el único ingrediente que protege de las caries. Si te quitas, si quitas el fluoruro de la pasta dental vas a estar propenso a que te puedan dar más caries. Agente desensibilizante, en el caso de esta nueva pasta que va a ser la sensitiva, disminuye la actividad de los nervios sensoriales dentales para ayudar a reducir la sensación de sensibilidad. Entonces la nueva pasta y ojo que es de 75 mililitros y va a estar lanzándose a 14 soles 90. Entonces esta va a ser nuestra nueva pasta de dientes para dientes sensibles y aliviar esa sensación. Luego vamos a tener la renovación del, ya no se va a llamar Crystal White, ahora se va a llamar Pro White. Recupera el blanco de tus dientes hasta en dos semanas. Este es por prueba de consumidor y clínicamente probado. Coinciden el 84% que los dientes lucen más blancos después de las dos semanas. Y 62% de acuerdo a los dientes de la lengua, las encías y mejillas se sienten más saludables y fuertes desde el día 1. Elimina manchas, también ayuda a controlar la placa de los dientes, lo que ayuda a restaurar el brillo y blancura natural. Activa antizarro, tiene el pirofosfato de tetrapotasio. Este también es un ingrediente que lo tenía la versión anterior. Y actúa como agente, como en control de sarro, eliminando el calcio y magnesio de la saliva para evitar que se depositen en los dientes y así se evite la descalcificación. Luego, bueno, va a ser fórmula biodegradable. Creo que esta, a verdad, la fórmula anterior no decía que era fórmula biodegradable, pero ahora dice que todas las pastas van a ser de fórmulas biodegradables. Va a ser de 100 mililitros, o sea, la tamaño normal. Solo el sensitivo va a tener un tamaño un poco menor de 75 mililitros. Igualmente van a estar a 14.90 y este es el Maximum Fresh, que es el que va a reemplazar a la pasta dental azul que tenía aceite de menta. Y 96% de acuerdo, los dientes lengua se sienten más saludables y fuertes desde el primer día. Y 87% coinciden que protege contra el mal aliento. Y acá, aparte del aceite de menta, va a tener activo neutralizador, que es el sulfato de zinc, conocido por su eficacia contra el mal olor, previene el mal aliento y da una sensación de frescura de larga duración. Es el nuevo ingrediente que está potenciando a la nueva pasta máxima frescura. También va a ser de 100 mililitros. Vamos a ir viendo, quién sabe, por qué faltaría la de aceite herbal y la que es la combinada de aceite de menta olada con aceite herbal. Quién sabe que también lo van a reemplazar después, pero hasta el momento son tres pastas dentales que se están estrenando con sus respectivos cepillos. También vamos a tener el espejo 2 en 1 de The One, el cual tiene una vista normal, vista con aumento y tiene una textura a tercio pelada en el espejo. Ya tienen una reseña de este espejo en el canal, solo busquen el código y pónganlo mi nombre o en el canal para que les dé directo al video. Va a estar a 7 soles 90, pero va a ser precio neto emprendedor, el cual no va a tener descuento, pero sí te va a dar un punto. También va a volver nuestra ruleta de belleza. Esta es una ruleta, si es la primera vez que ves este tipo de ruleta en el catálogo o porque has entrado recientemente en Oriflen, esta es una ruleta en la cual tienes que digitar el código y no te va a permitir el sistema antes de que finalices el pedido para que recién veas qué productos te está saliendo en la ruleta. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con este detalle porque si tú retrocedes por querer cambiar uno de los productos, todo otra vez se chocolea o se vuelve a mezclar aleatoriamente y te va a tocar otro producto. ¿Listo? Pero acá también estoy viendo de que no va a tener ningún tipo de, o sea, precio neto socio, o sea, va a tener descuento, o sea, para los emprendedores vamos a tener un descuento, pues, nuestro 25% de descuento, entonces nos va a salir aún más económico. Y justo, yo recto, aún tengo este cepillo que me tocó en una ruleta del año pasado y este lo voy a pensar regalar a una de mis clientes y siempre me olvido de regalarle porque, a ver, si les toca y les llega a tocar este cepillo o tenemos otro en tapita rosada o amarilla, no es una máscara, digamos que está vacío por dentro. Así como tu ex, mentira. Entonces, este tipo de cepillo hay que ponerlo, digamos, vas a reemplazarlo a otra máscara que tengas. Por ejemplo, esta fórmula te encanta porque es a prueba de agua, te gusta que no sea muy pesado en tus pestañas, no sé, algo así. Entonces, sacas el cepillo, lo guardas acá y este lo pones acá. Entonces, y tienes una nueva máscara con un nuevo, digamos, una nueva forma para tus pestañas. Entonces, este está así. Vale la pena si eres de las chicas que les gusta, no sé, ir probando novedades de maquillaje. Parece que también están, miren, han puesto la base de Jordani, algunos crayones, sombra en barra, delineadores, labiales, que estas de la versión anterior de The One, pero igualmente el precio vale la pena. Les recomiendo muchísimo porque eso también te puede servir para algunos regalitos después para tus clientes, tus clientes más fieles, regalitos, sorpresas y demás. Entonces, vale la pena, te da un solo punto, eso sí, un punto, pero bueno, vale la pena al fin y al cabo este tipo de ruleta, que lo sacan una vez al año. También vamos a tener acá la loción corporal reafirmante de Optimals Body de un cuarto de litro, que ayuda visiblemente a tener una piel más firme en cuatro semanas. Este hay que aplicarlo después de la ducha sobre todo el cuerpo, dando un ligero masaje con tus puñitos mejormente, así, para que se absorba. Y este no es para usárselo, digamos, en todo el cuerpo. Principalmente esto lo puedes utilizar en abdomen, piernas y glúteos, o las pumps. Y está saliendo $23.90. Bueno, el menor precio que yo lo he visto de esta loción ha sido $24.90. O sea, un poco, un sol menos de lo normal. Entonces, ahí está. De un cuarto de litro y de nuestra gama Optimals Body. También regresa el gel calmante para piernas y pies cansados. Este me piden bastante. Ahora voy a querer, porque ya no tengo ninguno en stock. Voy a reponer. Porque tengo varios clientes que les encanta, porque hasta para las varices ayuda. Piernas cansadas. Muy, muy buen producto. Se los recomiendo totalmente. También acá tenemos el desodorante antitranspirante de Spray de Fit Up Advance. De 150 mililitros, el cual tiene una duración de 36 horas. Tiene minerales como zinc, magnesio. Tiene dos minerales más, el cual ayuda a potenciar este efecto de efectividad, de efecto desodorante. Lo puedes usar directamente al calzado o en tus pies. Y está saliendo $21.90, precio catálogo. También tenemos acá el rizador de pestañas. Este de aquí. También vamos a tener la máscara Lash Extension, pero la fórmula que no es a prueba de agua. O sea, la fórmula de rápido, que se puede quitar rápido. Hay chicas que adoran este tipo de fórmulas. Y si por lo contrario eres de las chicas que les gusta, o chicos, no sé si también usen. Pero si eres de las personas, mejor dicho así, que usa máscara, pero que sea de larga duración. Que te lo dejen, bueno, todo el momento rizado. Después te va a gustar entonces la Wanderlash XXL 5 en 1. Que hace poco en los premios Glamour en Europa ha ganado esa máscara como mejor máscara de pestañas. Es una máscara bastante antigua en Oriflame. Que tiene bastante, bueno, es un éxito de ventas total. Y lo mejor todo es el precio. Están $14.90. Se los recomiendo muchísimo adquirirlas. Porque nunca antes habían bajado a ese precio estas máscaras. Bueno, durante este año no he visto que habían bajado tanto en precio. Lo mínimo que habían bajado es $16.90. Esta es la Lash Extension, más que todo para dar curvatura a las pestañas. Y si quieres 5 en 1, dar curvatura, largo, volumen, definición y tratamiento, está este. Que tiene unas cerdas un poco más pequeñas dentro de la curva. Y por afuera están más larguitas. Entonces se los recomiendo muchísimo que ahora pidan. Si eres de las personas que les gusta luego vender los productos por separado. O sea, terminando el catálogo. Te aseguro que esto lo debes de tener en tu stock. Porque están muy económicos. Luego vamos a tener el aceite de coco. Que justamente ayer vendí los dos últimos que me quedaban. Y qué bueno que ahora vuelto a salir a $14.90. Si está un buen precio. Este es un aceite de coco virgen de uso unisex. Viene totalmente sólido. Entonces para utilizarlo hay que colocarlo en baño maría. Para que se derrita, ponerlo sobre el cuero cabelludo a cabello en su totalidad. Dejarlo actuar unas 4 o 5 horas. Y luego lavarlo al día siguiente con tu shampoo. O luego aplicar tu acondicionador de costumbre. Y obviamente luego lo enjuagas. Entonces este es buenísimo. Hay muchos testimonios. Hasta inclusive dentro de mi familia. Uno de mis hermanos le empezó a salir bastante caspa. Pero bastante. Se le resecó demasiado el cuero cabelludo. Y este aceite de coco le ayudó muchísimo. También acá está el maxi cepillo desenredante tipo Styler. Que es de este tamaño. Justamente para la palma de la mano. Este está $19.90. Y el aceite de coco que lo traen desde la India. $14.90. Ahora en fragancias. Miren justo dos fragancias blanquitas. Y si cuando les hice el video de las parejitas. Y coincidentemente yo le emparejé el Glacier o Glacier con los Bolares. Entonces acá está el Glacier Air con el Bolares Forever. De la parejita blanca. Vamos a ver. El Glacier Air. Les comento algo de que. No sé ahora. Ahora últimamente lo he estado utilizando más de lo normal. No sé por qué. Ahora que lo he vuelto a utilizar. Lo siento más rico. Desde la primera vez que lo usé. Porque yo les comenté que. O sea me gustó. Pero no era algo como que. Wow lo voy a usar todos los días. Pero deseo. Más de una semana lo estoy usando bastante. Tiene toronja. El nota de corazón. Tiene el antón. Bueno. Se le llama acuazón. Pero prácticamente es como agua. O sónica. Y el nota de fondo. La madera de Gaiac. Y no sé por qué. En mi piel. Está tornándose un poco más dulcecito. No sé ustedes. Bueno. Yo sé que cada fragancia a veces. Suele cambiar. Por el pH de la piel. Pero si uno lo huele. Así frescamente. Desde la tapa. Huele. Bastante fresco. Con un toque amaderado. Muy agradable. Al fin y al cabo. Y el Volare Forever. Un icónico. También perfume dentro de Oriflen. Que se convierte en un éxito de venta hace un tiempo. Es un perfume un poco más floral. Dulce. Tiene rosa blanca. Tiene frambuesa. Y almendras dulces al final. Es muy agradable el Volare Forever. Se siente fuertecito. Es más que todo. Bueno. Si eres de los tres volares. Este yo creo que es el volare más dulcecito. Justamente porque tiene almendras dulce. Y frambuesa dentro de su composición. Los precios están a 39 soles 90. Cualquiera de ellos. Y es el precio que yo compro siempre. Este tipo de perfumes. Porque es el precio más bajo que sale. Y también está el desodorante del Volare Forever. A 11.90. También vamos a tener los jabones especiales. Dentro de Oriflen. Que van a estar a 7 soles 90. Cualquiera de ellos. Y estamos hablando del Norfolk Men exfoliante. Acá no se nota. Pero sí tiene bastantes partículas exfoliantes. El de leche y miel orgánica. Y este jaboncito aclarante de Esencial. Que es jaboncito cremoso para uso del rostro también. Este se vende muy 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 bien. Este también tengo un cliente que le ha fascinado bastante. Bueno. No solo era otros clientes más. Y ahora este precio voy a aprovecharlo. Porque la última vez que acá lo bajaron de precio. Fue a 8 soles 90. Y ahora lo han bajado un poco menos. Entonces está muy bien el precio. Este es un jaboncito que se los recomiendo para pieles mixtas a secas. Si tienes piel mixta a grasa o con mayor tendencia a grasa. Te recomiendo no su jabón sino su versión en gel. El de Milk and Honey para pieles muy sensibles a secas. Y el de Norfolk Men para la piel del hombre. Que ayuda también a exfoliar y promueve colágeno. Luego en maquillaje vamos a tener a 19 soles 90 y a 24 soles 90 respectivamente. El de One minimizador de poros. Y el la Azeta Cream o BB Cream en efecto hidramate. No tengo ahorita el minimizador de poros. Porque también ya los he vendido todos. Este es un minimizador que se les recomiendo muchísimo para pieles mixtas a grasa. Es medio siliconadito. El contacto de la piel te lo deja bastante sedoso la piel. Y ayuda a que el maquillaje te dure por mucho más tiempo. Y obviamente evita que se manche aún más el cubrebocas usando tu maquillaje. La BB Cream matificante de The One es bastante buena. Se vende muy bien. Y más que todo me lo han comprado personas que les gusta. Una textura bastante ligera. Que no sea muy fuerte. Y que a la vez te dé protección solar. Y que obviamente en este caso sea hidratante. Pero que te deje un efecto mate. Mejor lo saco. Y lo vamos a dejar. Ahí. Esto. Viene igual que todas las bases de Oriflame. De 30 mililitros. Y tiene factor de protección 30. Que es más o menos 5 horas de protección solar. Entonces es un muy buen producto. Y a 24.90 hasta ahora sigue siendo el precio más bajo que bajó esta BB Cream. Luego vamos a pasar a los geles de ducha de fórmulas biodegradable. Tanto en exfoliante como el gel de ducha normal. Y van a estar a 29.90 los exfoliante y 24.90 el gel de ducha normal. Es de medio litro. Se puede usar diariamente. No hay ningún problema. Son libres de jabón. Fórmulas biodegradables. No resecan la piel. Y también han vuelto a traer la esponjita de baño. Pero es la esponjita de baño de su primera versión. Supongo que les habrá quedado algo de stock. Igualmente esto os ayuda muchísimo a que rinda más los geles de ducha, jabón o el producto que utilices para bañarte. Y vamos a tener las versiones de un cuarto de litro del champú acondicionador de proteína de trigo con aceite de coco y el champú de árbol de té, aceite de árbol de té y bardana. Y que justamente tengo los tres. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me compran estas versiones en el caso de los champús. Porque me dicen, no he probado los champús de Oriflaine, entonces voy a probar desde algo pequeño. Así he estado vendiendo estos champús. Porque las personas, bueno, que no conocen Oriflaine o que recién son unos clientes que quieren conocer la marca, bueno, prefieren así probar poco a poco los productos. Y me parece muy bien. Y el acondicionador, bueno, es el acondicionador que uno de los acondicionadores que más vendo. Porque es bastante nutritivo, hidrata. Y si eres de solo utilizar champú, te recomiendo que pruebes utilizar el acondicionador. Lo dejas un minuto sobre de medias a puntas. Este no debe de tocar cuero cabelludo, acuérdense. Y luego te lo enjuagas y te lo deja el cabello muy, muy bonito. Hidratante, nutritivo, brillante. Y van a estar a 16 soles 90 cada uno, precio catálogo. Y también el producto más esperado de esta campaña 14. Estamos hablando de la Asta Santina. ¿Dónde está? Acá está. Uno de los mejores antioxidantes del mundo. 3.000 veces más fuerte, más potente que la vitamina C. A ver, no se enfoca. Ahí está. Vitamina E. Es bastante poderoso. Esto es un suplemento con Asta Santina y extracto de arándano. Que es el del Bilberry. Traído la Asta Santina del archipiélago sueco. Y el Bilberry de los bosques vírgenes de Suecia. No sé, que no lo juzgan por su tamaño. Pero vienen las 30 cápsulas. Se han vuelto un éxito de ventas. Y por primera vez va a bajar de precio. Porque desde su lanzamiento y pre lanzamiento no había bajado de 99 soles. Y ahora 79.90 está excelente. Pero siempre y cuando has pasado pedido en campaña 13. Si no, vas a pagar a 99 soles. Y para los emprendedores nuevos. Que yo sepa siempre. Y ellos han tenido pues chance de pasar para el pedido de catálogo 13. Porque son nuevos. Ellos de frente creo que les dan el precio de 79.90. ¿Listo? Entonces igualmente hay que aprovecharlo. Te lo recomiendo a un 1000%. No solo te protege de los radicales libres. Sino también te aumenta el sistema inmune. Es el único antioxidante conocido hasta el momento. O bueno, puede haber otro. Pero que yo sepa era el más potente y poderoso. Que llega a proteger la elastina, el colágeno. Traspasa la retina. Protege también a los neurotransmisores. Es buenísimo. Y es un gran antiinflamatorio. Sí está bien. Antiinflamatorio natural. Y por eso muchos deportistas lo llevan dentro de su dieta. Y personas que han estado con COVID. No han fallecido o no les ha complicado bastante. Porque al tener omega 3 y astaxantina en la sangre. Estos ayudaban a formar como son un gran antiinflamatorio. No hacían de que los órganos, obviamente principalmente el pulmón, se inflamara. Entonces es un excelente producto. Se vende muy bien a nivel mundial. Y bueno, ahí está. Para aprovecharlo. No se olviden sí o sí adquirir su astaxantina en su pedido. También vamos a tener ya en... Creo que pasamos a fragancias. Creo que sí. Vamos a tener a la línea Be Happy. Tanto la fragancia como el gel de duche con aceite esencial. Y el jabón con aceite esencial. Los 3 a 59 soles 90. Este es el gel de duche de 200 mililitros. El jaboncito. Que este es el jabón. Bueno, ahorita estoy usando en mi baño el Be Happy. Me gusta mucho. Bueno, he notado que ese jaboncito al toque... Bueno, saca bastante espuma. Pero no me deja un poquito reseco la piel. Al toque lo siento bien hidratadito. Bueno, es mi percepción. Y la fragancia que contiene naranja roja, cúrcuma y sándalo. Y sí, pues es una fragancia netamente frutal. Yo lo he visto, esta fragancia... Bueno, la gama en sí, Feel Good. En Europa lo venden como una línea unisec. Unisex, perdón. Entonces, interesante forma de percibirlo en otros países. Acá lo ponen como una línea femenina. Pero bueno, hasta para niños yo lo he podido recomendar y les ha encantado. Muy agradable. Y es una fragancia. Entonces no tiene una duración muy alta, obviamente. Será sus 4 o 6 horas. Dependiendo de cómo reaccione con tu pH. También vamos a tener una nueva fragancia dentro de la línea Woman Collection. Que es la Powdery Mimosa. Espero haberlo dicho bien. Esta fragancia captura la esencia de un ramo recién cortado con amarillos pompones de mimosa. Que es justamente esta plantita. Y la creadora del perfume es Anne Ayo. Espero que lo haya dicho bien. Esta es una fragancia que literal está inspirado en la primavera. Al igual que su hermana. Que también ha salido en promoción a 49.90. Y va a ser igual que su hermana. Va a ser de 75 mililitros. Entonces va a ser espectacular. Esta fragancia las vendí al final toditas las que tenía. Que se estrenó en campaña 11 o 12. No me equivoco. Y literal les ha gustado a todas las personas que les empecé a hacerles probar. Porque es muy agradable. Y bueno. Este es. Bueno. Se huele bastante. Bueno. Huele bastante floral. Pero acá dice que es un verde floral. Ese terminología lo captan. Fragancias que tienen toques herbales. Tiene mandarina. La mimosa. Y maderas blancas. A ver. Vamos a ver cuando lo tengamos ya. Para hacerles la reseña. Ahora pasamos en. Vive sustentable. Productos así para el cuidado personal. Tenemos la crema corporal de leche miel orgánica. Que es un éxito de ventas. A 24 soles 90. Es de un cuarto de litro. Y bueno. Se vende muchísimo. No voy a hablar mucho de este producto. Porque es un producto que ya por sí. Por en sí. Ya. Es. Es un éxito de ventas a nivel mundial. Allen oriflame. Luego también vamos a tener de la gama femineal. La femineal teens. Y la femineal extra comfort. No las tengo en físico. Porque ya las llegué a vender. Pero tengo esta. Por ejemplo. La de flor de loto. Que todas tienen el mismo. Digamos. Diseño. La tapita. Y la una de los ingredientes. Cambia. Por ejemplo. En el teens. Este es un. Un limpiador íntimo. Con flor de pensamiento salvaje. Nutre su avisa. Y protege la piel. Contra daños. Digamos. Por cambios hormonales. Esto está específicamente. Para ya adolescentes. Y acuérdense. Bueno. A partir de los 13 años. Y recuérdense. Que la línea femineal. Es libre de jabón. No contiene nada de jabón. Porque el jabón. En la zona íntima. No es recomendable. Ginecológicamente testado. Tiene prebióticos. Tiene ácido láctico. Y en este caso. De la tapita amarilla. Son para mujeres. Que tienen resequedad. En la zona íntima. Y la han reforzado. Con la caléndula. Que nutre. Protege. E hidrata la piel. Listo. Van a estar. A 22 soles 90. Precio catálogo. También vamos a tener. El serum. Para pies. O callosidades. Que es. A ver. O donde le he puesto. Acá está. Hasta este. Me han dicho. Que ha ayudado bastante. También para hongos. Porque dentro de la fórmula. Contiene el aceite de árbol de té. Dentro de la fórmula. Ajá. Acá dice aceite de árbol de té. Ayuda a mantener los pies y uñas frescos. Y limpios. Muy importante. Interesante. Este tipo de. De producto. Contiene también ácido salicílico. Que remueve células muertas. Vitamina E. Y humesta intensamente. Muy recomendado. Yo lo he utilizado. Cuando tuve. Bueno. Por varias semanas. Que yo. Caminaba. 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 Más que todo. Por la pandemia. Fue. Obviamente. Se me empezó. A agrietar un poco. Y este. Literal. Menos de 7 días. Te dejaba los pies. Renovados totalmente. Muy bueno. También vamos a tener. Un nuevo. Lima. Para pies. Con 50% de plástico reciclado. Y de papel lija. A 14 soles 90. Tiene dos lados. Tanto. El primer lado. Que es exfoliante. Y en el que es el lado. Digamos. Curvo. Para adentro. Y en la parte de atrás. Por así decirlo. Tiene una lima. Suavizante. Que finalizas. Con el lado. Plano. Para suavizar los talones. Está interesante. Dos en uno. Va a estar a 14 soles 90. Y el removedor de callos. Que acá tengo el mío. Que viene con sus cuchillitas. Con una cuchillita extra. A 24 soles 90. Igual ya les hice reseña. De ese removedor también. También acá tenemos. En la gama HairX. El Ultimate Repair. La mascarilla reparadora. A 29. Y el tratamiento multibenificios. De HairX. A 24 soles 90. Yo les he recomendado muchísimo. Este tratamiento capilar. Personalmente yo lo uso bastante. Como crema de peinar. Cada vez que me baño. Uso una o dos. Digamos. Sprays. En mi palma de la mano. Y luego. Luego lo pongo sobre mi cabello. Y esta es una mascarilla nutritiva. Intensiva. Para personas que. O están en tratamiento capilar. Y quieran nutrirlo. Intensamente. El cabello. También acá tenemos. El shampoo. Para caspa. Un tratamiento de caspa intensivo. Contiene alga marina. Que retiene la hidratación. Que justamente para evitar. De que se reseque el cuero cabelludo. Tiene minerales. Como el cobre, magnesio y zinc. Que promueve la salud del cuero cabelludo. Y tiene el poder. Los fitonutrientes. Que son ricos en proteínas y lípidos. Para nutrir desde adentro hacia afuera. De la fibra capilar. Muy recomendado. Porque este. Para. Hay personas que me dicen. Tengo mucha caspa. Y probaron del de árbol. De té y verdana. Que es este de acá. Y me han dicho que no les ha ayudado mucho. Y probaron este. Y santa solución. Para ese tipo de problema. Entonces. Ahí está. Vamos a pasar también. A la cremita de manos. De Dream Cream. Que es de 30 mililitros. Que es de este tamaño. Y va a estar a 6 soles 90. Que contiene glicerina. Aceite de almendras dulces. Y vitamina E. Esto es para llevarlo más que todo. En tu cartera. Algo más. Que ocupe poco espacio. También vuelve la crema. De Tender Care. De la rosa ecuatoriana. Que es esta de acá. Esta si huele bastante a rosa. Eso si. Y bueno. De paso que me hidrato los labios. Bueno. Ya saben. La Tender Care. De Oriflame. Es un éxito de ventas total. Pero esta es de su edición aniversario. Del año pasado. Que se estrenó en navidad. Y que poco a poco. Bueno. En algunos catálogos. Durante este año. Lo han ido sacando. Pero ahí está. 11.90. Precio catálogo. Continuamos. Justo he tenido que poner atrás los productos. Para que entren más los demás. Ahora vamos a ver acá. Que tenemos el tonificante. Gel tonificante para busto y abdomen. De Optimal Body. Que contiene cafeína. Y suaviza la piel. Que es mejor dicho. Que suaviza la piel. Y la raíz de sí. Pero que tonifica. Y reafirma. Este se lo recomiendo mucho. Utilizarlo después de hacer tus ejercicios. Sobre las zonas más que todo de busto y abdomen. Para que se pongan más firmes. Y tengas pues un mejor cuerpito. También vamos a tener de la gama Silk Beauty. El set de tres máquinas de afeitar desechables. Y el gel para rasurado. Cualquiera de ambos. Cualquiera de estos dos productos. A 19.90. Este contiene proteína de seda. Y también tiene un aceite especial. Que acá lo dice Brain Rose. No me acuerdo cuál era. Bueno en español. Pero ambos ayudaban. Podrías utilizarlo en cualquier área del cuerpo. Hasta el área de bikini. Y sin tener algún tipo de resequedad. O picor después de rasurarte. También vamos a tener acá. El Body Lotion de Loving Care. De 400 mililitros a 39.90. Ojo con el precio. Y es el de 400 mililitros. En catálogo 13. Bueno acá en Perú. Hasta el 7 de octubre. Puedes adquirir este. Pero el de 750 al mismo precio. También acá está. El aceite de almendras dulce. De Love Nature. A 24.90. También tienen su reseña. En este aceite en el canal. Tienen acá las formas de utilizarlo. Si quieren ponen pausa al video. Y lo pueden leer con mayor detalle. Productos a precios normal. Y vamos a pasar a cuidado de la piel. Y acá vamos a tener. El gel exfoliante de Pure Skin. El gel facial de también de Pure Skin. Y el tónico facial. 14.90. 24.90. Y 19.90. Respectivamente. Entonces también hay que aprovechar. Que en esta campaña 13. Lo podemos conseguir a un menor precio. ¿Listo? Uy. Esto estaba bailando. Ahí ya está. Una línea que también. Ya para cuando vean este video. Ya les habré subido en el canal. La reseña completa de esta gama. La nueva gama de Pure Skin. Que está totalmente renovada. Y potenciada. Dentro de la gama Love Nature. Vamos a tener la crema limpiadora. El gel limpiador. Y el agua micelar. A cualquier. 11.90. Y en el caso del agua micelar. 14.90. Estos precios me gustan mucho. Porque están bien económicos. Ahí vamos a ver. Acá está. Listo. Entonces. Uy. Uy. Acuérdense que este tipo de formatito. Hay que limpiarlo constantemente. Porque se ensucian rápido. Listo. En el caso de la crema limpiadora. Contiene aloe vera. Y agua de coco orgánica. Para pieles mixtas normales. Y sensibles. Muy muy recomendado. Y si eres de las personas. Que normalmente se les agrieta la piel. O se pierden su brillo natural. Por cambio de estación. Cambio hormonal. Y quieren reforzarlo con vitamina C. Tienen el de durazno. Y naranja orgánica. Y si eres de las pieles más sensibles. Secas. Te recomiendo el agua micelar. De vaya de goya y avena. Que también sirve como desmaquillante. Pero un maquillaje normal. No un maquillaje de larga duración. Ahí sí te recomendaría utilizar. El de optimal. O el de diamond celular. O el desmaquillante de de one. Ya. Está a muy buen precio. Hay que aprovecharlo. También de la gama pure skin. Vuelve. Bueno. En promoción. La mascarilla facial duo. Que viene. Este. La parte de rojas. Para dilatar los poros. Lo tienes que tener 5 minutos en tu piel. Y luego. Te lo enjuagas. Y pones la parte. El sachet a celeste. Por 10 minutos. Muy recomendada. A mí me encantó. Este. Este de mascarillas. Y se venden muy bien. También tenemos el protector solar y facial. El de Sam. Personalmente. ¿Saben cuándo yo lo utilizo? Lo utilizo. Para. Los párpados. O también lo utilizo. Esto también lo puedes utilizar sobre los labios. Pero bueno. Ahorita que todo el mundo usa mascarilla todavía. Bueno. Todavía lo solo estoy usando para párpado. Y. También les comento una anécdota. Se me olvidó mi tender care. Yo no vivo sin mi tender care. Porque a mí se me resacan demasiado los labios. Y. Y dije. Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y como mire. Yo recuerdo que esto. También lo puedes utilizar sobre los labios. Y literal. Lo usé sobre los labios. Y. Dios mío. Muy bueno. Me gusta muchísimo. Listo. Ese es el tamaño también. Para que vean como es. También tenemos acá. La mascarilla de arcilla. La exfoliante facial. La banda para cabello. El concentrado purificante. La crema de día. Y la crema de noche. Si les comenté. Que ya estoy utilizando. Ya parte de la gama. Optimus. Arvangar. Estoy usando. Ahorita el serún. La limpiadora. Y el. La crema de día. Y si. Me gusta muchísimo. Ya lo estoy. Ya llevando. Más de dos semanas. Utilizándolo. Y si. Me gusta mucho. No he visto. Obviamente. Cambios rotundos. Porque obviamente. No es que tenga. Signos de envejecimiento. Pero si me gusta. La textura que te deja. El concentrado purificante. Acuérdense. Que es un excelente producto. Pero simplemente. Para utilizarlo. En momentos. Que te quedaste dormido. De largo. Comiste demasiado. A grasa. Te fuiste de fiesta. Que no deberías. Pero te fuiste de fiesta. Todo durante. Toda la noche. Y en la mañana siguiente. Obviamente. La piel necesita. Una desintoxicación. Antes de aplicarte. Tu crema de día. Lo mezclas. Con una o dos gotitas. De este purificante. Y santo remedio. Y acá está. La crema de noche. Que esto. Ya lo tengo. En mi estante. Donde uso mis productos. Pero todavía me queda. La crema de noche. De la Skinner Gise. Entonces todavía. No lo estoy utilizando. Acá también tenemos. La de la gama. Glow esencial. La limpiadora. Como la cremita. Facial. Acá están. Esta la tengo. De muestrita. Se me huele. Bastante agradable. Es de uso unisex. Por más de que lo vean. Rosadito. Pinky. No se preocupen. Es de uso unisex. Ayuda a limpiar. Tonificar. Bueno. Limpiar. Limpiar. Hidratar. Nutrir. Y obviamente. Va a ayudar. Poco a poco. A aclarar la piel. Lo puedes usar. Tanto de día. Como de noche. En ambos. Estos son los precios. 11.90 y 14.90. En la mascarilla. Tipo algodón. De Love Nature. De avena con naranja. A 12 soles 90. Y aprovecha de utilizar. Todo el juguito. Que te deja. En la mascarilla. Y lo puedes utilizar. También sobre tu cuello. O sobre tu misma piel. También vuelve. La crema reafirmante. Para ojos. De Royal Velvet. A 39.90. El Diamond celular. El agua micelar. A 44.90. Que es un éxito de ventas. Este es el que yo utilizo. Porque. Como yo. Siempre enseño. A mis clientes. Cómo pigmenta el maquillaje. Ha sido más. Obviamente. Mi mano al final. Termina con lleno de maquillaje. Y yo. Me desmaquillo las manos. Con el agua micelar. De Diamond. Que muy buena. Ya me queda. Bueno. He usado buena cantidad. También dentro de la gama. De No Beige. Acá está. El Collagen. Acuérdense. Que por catálogo. Venden uno de los productos. De todo el sistema. Si lo quieres comprar por separado. Obviamente. Te conviene comprar por sistema. Pero igual. Ahí hay opciones. Y o también hay personas que se acabaron por primero ese producto. Y otra vez lo pueden reponer. Y así ya no tienes que comprar todo el sistema. También acá está por oferta aniversario. El serum para cuello escote de No Beige. Nuestro primer producto específico para lo que es la pérdida de elastina en esta zona. Que muchas personas utilizan su crema de día o de noche en el cuello. O como nos decía la cosmetra. Utilizar tu misma serum sobre el cuello. Entonces ahí está. Va a estar a 74 soles 90. Y va a tener un 40% de descuento para los emprendedores. Listo. Mejora la elasticidad, flacidez y reduce líneas finas. 88% de acuerdo. Disminuye la apariencia de arrugas en el escote. Y mejora la elasticidad y firmeza hasta un mínimo del 17%. Utilizarlo. Acá está el modo de uso. Sobre el día y de noche. Masajear uniformemente con movimientos ascendentes. Supongo que es igual que dentro de tu rutina de No Beige. Y acá, bueno, en Perú ya por fin se está estrenando ya completamente la línea Proceutical. Nuestros tratamientos intensivos para problemas específicos de la piel. Ya se le digo, son para personas que quieren resultados ya. O sea, no quieren esperar como un sistema de tratamiento No Beige normal. Y quieren resultados desde ya. Este es un catálogo que está dentro de, bueno, de nuestro catálogo de Oriflén. Pero es un catálogo externo. Por eso no tiene página este catálogo. Y acá como podemos ver el doctor Aleima Bond. Que es el director senior de la ciencia e innovación de todo No Beige. Y dentro de la clínica de Oriflén. Que llegó, tuvo la oportunidad de verlo en persona acá en Lima. Él habla, bueno, él es el que está también detrás de esta nueva gama. Y acá te nos explica detrás de la portada qué diferencia hay entre los tratamientos Proceuticals y los serums. Que son pues ingredientes más potenciados. Pero el de Proceutical está destinado para ayudar a soluciones de problemas en específico, más urgente. Y que actúan mucho más rápido que los serums. Y que pueden integrarse temporalmente a tu rutina y luego descartarlos. Y luego volverlo a incluir dentro de tu rutina. ¿Esto qué significa? Que no, estos tratamientos nuevos no es de que van a reemplazar tu rutina de facial. No, esto es para que lo complementes y tengas un resultado mucho más rápido. Y también dentro de los premios Glamour. Este es el producto que ha ganado también en este año. Y que es un éxito de ventas en Europa. Y estamos hablando de las ampollas. Que yo recuerdo hace años. No sé si encuentro el catálogo. Les enseño cuando les haga la reseña. Teníamos de la gama Ultimate... No, no era Ultimate Leaf. Ultimate Expert. Leaf Expert, perdón. También eran las ampollitas para poder al toque reducir la pérdida de elasticidad. Mejorar la apariencia de arrugas y de flacidez. Listo. Acá están, bueno, los ingredientes principales. Activo tensor. Solución multipéptido. Cuando les haga la reseña, les voy a hablar más adelante. Bueno, a detalle cada ingrediente. Los resultados clínicos. Y va a estar a 139.90. Y es una ampolleta intensiva de 7 días. Luego también vamos a tener un peeling. Pero este es un peeling que parece mucho más efectivo que el del NoBeach. Que este es del 6% de ácido glicólico y de ácido láctico. Que son los alfa hidroácidos. Reduce la textura de la piel seca en 94%. Poros limpios y menos visibles en un 88%. Este sí me interesa mucho. Mascarilla facial de biocelulosa con niacinamida, zika, no beige y proceutical. Bueno, es la gama. Acá están los ingredientes. Tiene la centela asiática, que es un ingrediente muy... Que lo contiene dentro del NoBeach Breakout para imperfecciones. Tiene propiedades curativas y calmantes, cicatrizantes y regenerativas. Wow, biocelulosa. Hay que estar ahorrando para darte tu lujito, ¿no? Yo creo que sí. Todos merecemos darnos nuestros lujos. Y en vez de ir a una clínica, podrías apostar con este tipo de complemento cosmecéutico. Y por último, el retinol, que este ya se lanzó. Ya tienen también la reseña de este producto en el canal. También no se olviden de que dentro del catálogo, acá está una guía de uso. Los beneficios y qué problemas de la piel puedes ir recomendando para tus clientes. Si no lo tienes, acá puedes ponerle pausa. Y listo. Acá tenemos el sistema Skin Pro de NoBeach. A 239.90. El tónico iluminador con prebióticos. La mascarilla nocturna y también están sus precios. Y ahora vamos a ir a perfumería europea. Vamos a tener los Joices, tanto Rose como el Joice Turquoise. Que son estos de acá. El Joice Rose es más dulce. El Joice Turquoise es mucho más floral. Ahí tienen. Son agradables. Pero entre los dos, el que más duro es el Joice Rose. Porque tiene aceite de yangdian dentro de su composición. ¿Listo? Y el Joice Turquoise es de ninfa. Que es un aroma bastante floral. Tipo mágico. Contiene pera. Un toque frutal también. Ahí está. Y me gustan mucho estos diseños tan bonitos que tiene. Muy minimalista. A 34 soles 90 cualquiera de los dos. Y en el catálogo puedes frotar para sentir el Joice Turquoise. Que sí, es bien fresquito. Entre los que más me gustan, creo que me gusta mucho el Joice Turquoise. Porque me recuerda mucho a una fragancia antigua de Orifren que se llamaba Elby. Sí, pues que tenía tal cual la ninfa. Y otra fruta más. Pero sí, me acuerdo muchísimo. Y también tenemos acá Sensity Sun Sparkle. Love It Up. Y North For Men. Hasta un 40% descuento. Ahí están los precios. 29.90, 34.90 y 24.90 respectivamente. El Sun Sparkle es una colonia cítrica. Tiene la Asmantus, Ámbar y Bergamota. Ahí está. Bastante fresca. Esta me la compran muchas clientes que me dicen que les gustan notas. Así que les despierte los sentidos. Sí, me compran bastante. El Love It Up. Que es una fragancia para enamorarte. Contiene pimienta, ciruela. Es bastante dulcecita. Y el North For Men Fresh. Que esta es su versión anterior. Pero es la misma, misma esencia. Esencia. Esta es una nota cítrica con un toque oriental. Que es el Abatong. Ay, me agradable. También vamos a tener el perfume Baudarié Moments. A donde está el precio. 49.90 y su desodorante enrolor a 11.90. Este de aquí. Contiene Magnolia, la Rosa Centifolia. Y E Iris. También vamos a tener la Lucía Bright Auron. Una fragancia mucho más floral. Pero en un término más fresco. Es un agua de toilette. Y puede venir test de set con este código. Más el delineador Jumbo. Que tiene una punta semigruesa. Casi se me cae. Bastante grada. Muy, muy floral. Y este es el delineador Jumbo. Que tiene este tipo de puntita. Lo puedes hacer trazos finos. O trazos gruesos. Dependiendo ya de cómo tú utilices este tipo de producto. También vamos a pasar al perfume Love Potion Secrets. A 59.90. Y el Amber Elixir Crystal. A 69.90. Respectivamente. A ver, acá está. Está al revés. Una nota más gourmet. Tiene chocolate blanco, fresa blanca y flores blancas. Y el Amber Elixir Crystal. Que para mi opinión es un perfume exótico. Pero este es para un público un poco más glamuroso. O sea, que les gusta aromas distintos. No es un aroma muy fácil de encontrar en la perfumería. Sí, pues un aroma distintivo. Bien agradable. Me hace recordar mucho cuando tenía... Bueno, cuando empecé a tener el enlace. Porque recuerdo que se estrenó. Y todo el mundo las hacía probar. Y había un cierto número que decía. Me encanta. Y había un cierto número que decía que no les gustaba. Pero bueno. Cuéntenme en los comentarios si a ti te gusta el Amber Elixir Crystal. O eres más fanático de su hermanita en rojo. A ver, acá ponen los ingredientes para que vean un poquito más. Que sepan, mejor dicho. Tiene la flor de neguila, ámbar báltico y azúcar de caña. Interesante combinación. En Jordani tenemos el Jordani Gold Esenza Blossom. Y el Jordani Original. Que también viene su desodorante en spray como en Rolón. Precio $139.90. Y el Jordani $79.90. Acá están. Acá están. Y el Jordani Gold Esenza Blossom. Delicia de perfume. Si eres fanática del perfume floral. Pero floral, floral. Que sea parfum. Este lo vas a idolatrar todavía. Aparte que el diseño. El color. Un totalmente exclusivo. Y el Jordani Original. Un clásico de Jordani. Aroma cítrico. Con un toque amaderado. Está muy, muy elegante. Se siente bastante la elegancia. Es como en lo mero que elegancia la de Francia. Aunque este está inspirado en la elegancia italiana. Luego vamos a tener acá. En fragancias masculinas. El Soul Focus. El Glacier Rock. Y el Venture. Estos dos a $49.90. Y el Soul Focus a $59.90. Voy a poner este aquí. Y estos tres fragancias. Los tres tienen 100 mililitros. Aunque no lo parezca. Soul Focus. Una fragancia más amaderada. Con notas medias herbales. Tiene pimienta negra. Flor de violeta. Y ámbar ahumado. Ahumado, perdón dicho. El Glacier Rock. Es un cítrico fiu yure. Tiene limón amarillo, pepino y ámbar mineral. Este es para mí mi favorito hasta el momento. Y el Venture. El original es una fragancia mentolada. Este sí. Sí, muy mentolada. Este es para los amantes de fragancias clásicas. Con toques a mentolados. Luego pasamos al Excite Force. Su desodorante en spray. El Mr. Giordani Aqua. Acá están sus precios. $69.90. Cualquiera de los dos. Y el Devonair. Ah, cualquiera de los tres. $69.90. Acá tenemos el Devonair. Mr. Giordani Aqua. Y el Excite Force. Este es el Excite Force. Un aroma más aromático. Tipo el lecho. Dulcecita para llevarlo en la noche. Mr. Giordani Aqua. Que para mí. Es una de mis fragancias favoritas. Ahorita en el momento de mis fragancias favoritas del Oriflame. Me gusta mucho su duración. Como queda. Es un aroma bastante acuático. Por así decirlo también. Y el Devonair. Y el Devonair. Que es una fragancia que para mí era la combinación entre el Sol con el Ascendant. Tiene un aroma bastante herbal, agradable. A mí se me rompió la tapita. Bueno, a mí me vino así rotita la tapita. Pero importante es el aroma. Y a mí me encanta el Devonair. Yo siempre lo usaría si les comenté cuando les hice la reseña para citas. Es bastante fresco. Muy agradable. Y también es de 75 mililitros. También seguimos con el Poses. Tanto de hombre como de mujer. Cualquiera de ambos. Bueno, en el caso de hombre 85. El de mujer 89.90. Su desodorante en spray. Y la crema corporal también. Y el Eclatomés por 59.90. Y su desodorante 11.90. Ahí están los tres. La parejita. Estos son aromas bastante duraderos. Si eres de las personas que te gusta usar fragancias. Que todo el mundo voltee. Quién es la persona que está llevando ese perfume. Estos los Poses te van a encantar. Perdón. Y el Eclatomés por una fragancia elegante. Con tocas más dulcecitos. Inspirados también en el mar. Muy elegante. Y esta oferta. Yo creo que hay que aprovechar. Sí o sí. Esta oferta. Que es el Eternal Man. Que ha bajado a 29.90. Una fragancia netamente amaderada. Que al final tiene un toque oriental. Tiene semilla de cilantro. Castaña de india. Y madera marmoleada. Es de 100 mililitros. Es este de aquí. Si les comenté que a mí personalmente. No me dura casi nada la fragancia. Pero tengo clientes que les ha encantado. Que sí les dura. Y sí pues netamente amaderada. Medio dulcecita. Pero se le siente más el efecto. Bueno. Las notas amaderadas. Y el diseño es bastante clásico. Nada digamos así. Extravagante. Muy clásico. Pero el precio pues 29.90. Está muy bueno. Y hay bastantes clientes a veces. Que quieren una fragancia así bien económica. Entonces este hay que aprovecharlos definitivamente. Porque no vamos a saber cuándo va a volver a bajar de precio. También acá tenemos la colonia refrescante. Peak Blanc. De 34.90. Que es una no. A diferencia del Sun Sparkle. Este es más floral. Y tenemos también acá el perfume All or Nothing. Ahorita nuestro perfume más caro de Oriflén. De 220 soles a 170 soles. Que ha ganado un premio en los Fifty Awards de este año. Que tiene la vainilla más cara del mundo. Que es la vainilla Sore Absolute. Y pues es bastante. Me se acorde mucho, mucho, mucho de la Navidad. Porque si ustedes se recuerdan. Que se estrenó en catálogo 17 del año pasado. Y ahora hice la reseña. Y ya pues será diciembre. Me se acorde mucho de la Navidad. Que bonito. Y bueno tiene un diseño tipo un clutch. Muy bonito. Te lo vamos a poner acá al ladito. Listo. Y también ha salido el brazalete. Que se le ha salido en una oferta enlace pasada. Si ustedes quieren lo buscan. Para que vean que se están en pulseras. Tiene como un cordón tipo de nylon. Que es ajustable a cualquier muñeca. Ahora vamos a pasar a maquillaje. Y tenemos acá los esmaltes Glass & Wear. Cualquiera a 14 soles 90. Que ya les hice también toda la reseña. De todos, todos los tonos. Que vienen bastantes. Y ahí están. Son de 8 mililitros. Si no me quise. 8 mililitros. Ahí está. Entonces para que se den una mejor idea. Y de esa manera puedan. Puedan ir al video del canal. Y puedan ver como es la pigmentación de cada esmalte. Porque si, difiere bastante a lo que aparece en el catálogo. También en lo que es On Color. Está las sombras, el delineador y la paleta de sombras. 1290, 1190 y 3990 respectivamente. Acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el Apple and Plant. Y el Deisel Page. Justo son los dos tonos que están apareciendo acá en el catálogo. Este está nuevo. Entonces no lo voy a usar. Pero el Apple and Plant no lo tengo acá de muestrita. Y si pues miren. Lo de gran diferencia. Es lo que a veces me da pena. Eso ya tiene que ver marketing. Miren la diferencia total de la sombra con el catálogo. Este es así. Y si pues es un morado medio tirando beige. Pero si tienen muy buena pigmentación. Acá tenemos por ejemplo justamente un delineador. Que es el plant. También moradito. Y lila. Para complementarlo. Ahí está. Y la paleta de sombras. Por ejemplo, este es el único que me queda. Que es en el tono. Creo que es del pastel. Sí, el pastel. Lash pastel. Que tiene. Bueno, son ocho tonos. Ahí está. Listo. Uy, voy a ponerlo hasta acá. No se me vaya a quitar. Listo. Vamos a pasar ahora en The One Estocolmo. Tenemos la máscara doble efecto a $24.90. Y el kit de sombras para cejas. Que viene dos sombras más un gel. Mejor dicho, una cera. Y las dos brochitas a $39.90. Ahorita solo tengo para mostrarle la máscara. Que sí pues es un éxito de ventas. Este es el lado length. Y en el lado volumen. Así más gruesito. Se vende muy bien esta máscara. Hay muchos clientes fascinadas, fascinadas. Sin mentirles. Que solo usan esta máscara de Oriflame. Y ahí está. También tenemos el desmaquillante a prueba de agua de The One. Aquí es donde lo puse. Acá está. El bifásico. Hay que agitarlo antes de utilizarlo. Desmaquillaje a prueba de agua. Luego también tenemos el delineador líquido. La brocha angulada para cejas. Este delineador líquido. Acá está la brocha angulada. Tal cual es anguladita. Ahí vamos a ponerlo. Una poca. Ahí está. Y el delineador que tiene una punta plumón. Perdónenme. Una punta pincel. Ahí se puede ver claramente. Y sí pues. Que ya sepa que tiene muy buena precisión. En este tipo de producto. Y los labiales de larga, larga duración. De The One Color Fix. Mejor. Color Unlimited Ultra Fix. A 39 soles 90. Cuál es el. Que ya tienen también una reseña de todos los tonos. Y es el labial. Mejor dicho. Es el video con mayor vista del canal. Para que lo puedan checar. Este es el Ultra Burbundi. Ahí está. Ultra Burbundi. Luego vamos a pasar a seguir pasando el maquillaje. El polvo compacto. La brocha para. Para base. La esponja triple efecto. La base de maquillaje. Las. La paleta de. De contouring. La brocha para contouring. Entonces han salido en esas. En promoción. Ahí está. Acá están por ejemplo. Las brocha. Digo la paleta. El cual. Les hice una reseña. Completa. De cada uno de los tonos. De las paletas. Para que puedan observarlo. Como son. Estas son las que tengo ya de muestra. Para venderlas. Y si me ayudaron muchísimo. Tenerlas. Porque. Así vendí. Todas mis paletitas. De contouring. Y he visto bastantes. En bastantes canales. Donde utilizan esta paleta. También como sombra. Ya que pigmentan muy bien. Esta es la base. Everlasting. Zinc. Y las brochitas. Tanto la de lengua de gatito. Que es para base. Y la de contouring. Que se puede. Enfocar. Ahí está. Ahora pasamos a Jordan. Está la base. Maquillaje. Master Creation. A 74.90. El corrector líquido. 31 soles. 90. La base tipo cero. 59.90. Y desde el día de la madre. Vuelven a traer. Las perlas bronceadoras. Aniversario. A 69.90. La cual acá está. Esta es la base cero. Esta es en el tono. Natural beige. No. Beige warm. Que es el. Es como decir. El natural beige. Es bastante líquida. Muy ligerita. Tiene una cobertura media. Y es de vidrio también. Este es el corrector. Este es en el tono. Warm beige. Que se supone que este es el más oscurito. Ahí está. Bueno. Oscurito. Oscurito no. Pero bueno. Es así. Y acá están las perlas. Que todavía las tengo. Desde Cataluña de la madre. Que les hice también la reseña. De las perlas. El empaque es muy bonito. Bien grande. Y tenías que presionar. Creo. Ahí está. Y. Acá están las perlas. Así son. Tienen como unas partículas en dorado. Esta es la edición aniversario de Jordani. Esta es una perla que broncean. Pero también te va a dar un toque. Un toque de exclusividad. Porque estas perlas tienen un acabado de oro perlado. Y también tienen ácido hialurónico. Ahí está. En On Color tenemos el labial On Color tal cual. Con su. La brochita de The One. Y el corrector en barra. La 14. La 14.90. La 14.90. 24.90. Y 12.90. Los labiales. Acá está por ejemplo la brochita. Así. 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 Bueno. Viene tapadita. Pero tú lo retiras. La tapita. Y lo pones allí. En la base. El corrector en barra. Que es el único tono que llega. Y este labial. Ay no me confundí de labial. Traje el labial tipo mate. Perdóname. Pero es el mismo empaque. Por así decirlo. Solo que es rojito. Y son bien cremositos. Y tienen muy buena pigmentación. Vamos a pasar acá. Tenemos en oferta el tratamiento dos en uno. Y los polvos de On Color. También. Que son estos de acá. El tratamiento dos en uno. Es para utilizarlo antes de tu esmalte. Y después también si quieres. Luego tenemos nuestra línea de joyería Norgim. Que también si ya en el canal. Ya debe estar. Yo compré los aretes. Deben ya estar. En subido. Y esta es la nueva. Que es la de aventurina verde. Que está muy bonito. Y ahí vienen tres tallas también de anillo. Tenemos el Omega 3. Es un excelente producto. Esto traído del océano atlántico. Nuestros batidos. Desde Higuelosa, Suecia. El calcio marino desde Islandia. Nuestros aceites esenciales. Clínicamente probado por resonancia magnética. Y en las últimas páginas. Ya tenemos productos. Que miren. Acá dice. Una oferta 29.90. 29.90. Pero en la parte de abajo. Si leen bien. Dice. Lleva un shampoo. Más un tónico. A 49.90. Los dos. O sea. Te saldrían a 24.90. Entonces. Ahí sí conviene pedir. ¿No? Porque yo dije. No está tan buena la promoción. Pero ahí leyendo. La parte de abajo. Ahí sí está bien la promoción. Tanto el shampoo con el tónico. 24.90. Y recordar que el tónico. El menor precio que lo podíamos haber encontrado. Es 29.90. Pero con esta promoción. Va a estar más económico. Que. Que en otras. Que desde su lanzamiento. Ahí está. Yo por ejemplo. Yo ya vendí todos los tónicos. Que es el producto. Pues yo creo clave. En esta. De esta línea. Entonces. Buenísima promoción. Entonces. 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 Perdón. Es tres veces. Las páginas. Las últimas páginas. Vamos a tener una promoción. Pero lean la parte de abajo. Ahí es donde realmente. Vale la pena comprar. Y eso también voy a recalcar. A mis clientes. Que. Si dicen. Ah no. Pero está un poco caro. Dile. Pero mira la promoción de abajo. Porque ahí está bien la promoción. Está más económica. En este caso. Vamos a tener. El jabón líquido de verbena y limón. Y su loción corporal. Va a ser del mismo tamaño que este. Solo que no lo tengo en stock. Pero acá está más o menos. Por ejemplo. El de salvia y orris. Que miren como yo. Eso yo los enseño mucho a mis clientes. Cuando vienen a comprarme. O que quieren probar cómo es esta línea. Y les fascina. También vamos a tener acá. Acá el set de árbol de té. Especificando. Luego también acá tenemos. La base de On Color. Más la máscara. Multiple Lash. Los dos. A $19.90. Este también está buenazo. A estas promociones. Sí. Me he quedado impactado. Porque están muy accesibles. Hasta más que antes. En otros catálogos. Entonces está excelente. Miren. A $9.90. Cada uno. Precio catálogo. Está espectacular. La base On Color. Es bastante. Digamos. Nutritiva. Tiene manteca de karité. Son para las personas. Que están. Usando base. Por primera vez. Y que quieren algo. Obviamente nutritivo. Que no tiene mucha cobertura. Más ligerito. Y la Multiple Lash. Que tiene este tipo de máscara. Multiple. Que ayuda a multiplicar tus pestañas. También tenemos acá. De la gama Love Nature. Que este yo me quedé. Anonadado. Porque. Esta. El ejemplo. Este siempre. Bajado a $29.90. Lo mínimo. Y ahora $24.90. Pero si lo compras. Los dos. Hace a $19.90. Este yo creo que voy a pedir. Un montón. Porque. Es buenísimo. Todos mis clientes. Les ha encantado. El. El exfoliante. Tipo mermelada. Que les he dicho. Ya tienen una reseña. En el canal. Y ese es el que también. Yo tengo. Acá en el enlace. Para hacerlos probar. A mis clientes. O a las personas que vengan. Porque siempre me dicen. Tienes el producto. Para poder saber. Cómo huele. Y demás. Y yo sí. Y pues. Una delicia. Y me he puesto crema encima. De los productos. Pero mira. Bien que resiste. Son de 200 mililitros cada uno. Y está excelente el precio. También tenemos el Eclat Louis. Con el Eclat Amour. Los dos a 79,90. O sea 39,90. Que me parece un muy buen precio. Que es el precio que también yo compro. De estas fragancias. El Eclat Louis. Que sí que les dije. Que tengo una muy bonita historia con él. Porque yo lo usaba bastante en la universidad. Para desestresarme. Muy agradable. Y el Eclat Amour. Esto es para chicas. Que adoran las fragancias florales. Tipo maderada. Y todo agradable. Muy muy agradable. Muy femenino también. Y este también. Esta promoción. Wow. 14,90. La crema de manos de Durazno. Con la crema universal de naranja. O sea. Nos estaría saliendo. A ver. Seguir su ordena de eso. 8 soles 90. Y 5,90. O sea que es el menor precio que hemos podido adquirir. Entonces también. Una muy muy buena promoción. Y el de Durazno. Bueno. Que deja un aroma bastante exquisito en las manos. Y también vamos a tener el nuevo lanzamiento. De estos labiales de On Color. Pero miren. Este es de. Hay que leer bien. De 2,5 gramos. Y el labial On Color normal viene. Enfocation. Enfocation. 4 gramos. Entonces 1,5 gramos menor. Menos. Mejor dicho. Entonces textura cremosa. Tonos vibrantes. En acabado mate. Fórmula suave de fácil deslizamiento. Y tamaño portátil. Está interesantísimo. Son de edición limitada. Y obviamente edición limitada para mí significa comprarme un montón. Porque son productos que ya no van a volver a salir. Por eso me arrepiento también. Porque este me pidieron un montón en su versión azul. Los vendí todos. Y bueno. Queremos que vuelvan a sacar. Y también una de las cremas que más se han vendido. Bueno. En experiencia propia y de otros emprendedores que me dijeron que vendían un montón. Es que están renovando la cremita de esglovescencia en la versión de día. Con factor de protección 10. Que tiene ilumina, protege, hidrata. Y de rápida absorción. Y a 11 soles 90. Uf. Este también voy a pedir un montón. Porque ya tengo pedidos de esta cremita. Y en la contraportada tenemos los Activer cualquiera a 7 soles 90. Y solo me quedan estos dos. El azulito y el rosadito. Para los que no sepan. Par manchas, aclarante, extremo, piel muy sensible y mal olor. Entonces están espectaculares. Son de Usunisec libres de alcohol. Que tienen una tecnología que con el movimiento recién se activa las partículas de la tecnología ActiBoost. ActiBoost clínicamente probados. Y están a un excelente, excelente precio. Y listo. Este vendría a ser nuestro lanzamiento de catálogo número 14. Espero que les haya gustado. Hayan podido aprender algo nuevo de este catálogo. Que tengan un excelente también semana de cierre. Estamos ya en la última semana de catálogo 13. Perdónenme que esté así mi catálogo. Me da pena. Pero sí. Le he dado duro ese catálogo 13. He estado muy ocupado. Y espero que así sea también catálogo 14. Y les deseo muchos éxitos en sus negocios, en sus emprendimientos, en todo lo que ustedes hagan. Siempre con la mano de Dios. Hay que seguir siempre adelante. Entonces cuídense muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense muchísimo. Chau, chau.